Bienvenidos a Interbolivia punto com, pastilla informativa. Vamos a hablar de la resistencia a Cochala precisamente y quiero que usted nos comente cuál ha sido el papel de esta resistencia precisamente Cochabambina durante los conflictos del dos mil diecinueve. Bien Carolina, es bueno refrescar la mirada de nuestra sociedad, de la población. Para Cochabamba ha sido muy claro que la delincuencia juvenil Cochala ha causado estragos en la participación de lo que fue octubre del dos mil diecinueve, la movilización que ha generado para que se argumente el tema del fraude, la coordinación que ha tenido con la policía y las fuerzas armadas posterior al golpe de estado en lo que va a generar toda una situación de zozobra. Hay muchos casos, Carolina, en Cochabamba, que se han denunciado, no solamente por discriminación, por violencia, por uso de armas no convencionales, situaciones no esclarecidas, muchos casos que están en la impunidad. Ha habido varias denuncias que se han presentado en la ocasión de delegado defensor del pueblo que estaba en Cochabamba, es recepcionado muchas denuncias de víctimas que han sido amedrentadas, no solamente en el golpe de estado, sino también durante el año dos mil veinte, en lo que fue las elecciones nacionales, en las subnacionales, el 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 activismo criminal que ha tenido ha sido absolutamente vehemente en cuanto a efectuar actos de hostigamiento, de amenazas, situaciones comprobadas, Carolina. Hasta ellos han sido artífices de la toma de la defensoría del pueblo, un caso muy particular en el que yo ni siquiera me he constituido como víctima ni las he denunciado, sin embargo, no por eso son inexistentes los actos de agresión, hasta portación de armas de fuego que han pretendido utilizar en muchos escenarios. Estos aspectos han sido absolutamente coludidos, efectivos policiales, Carolina, y eso hay que decirlo, no es casual que ha existido el respaldo al motín policial, no es casual las fotografías que han existido en las que se ve efectivos policiales del motín policial con la resistencia, la resistencia juvenil Cochala ha operado como patrullas para militares, la CIDH ha advertido que esta situación es absolutamente irregular, la CIDH en su informe preliminar del año dos mil nueve, dos mil diecinueve, pidió al gobierno de facto que desarticule esta organización criminal, ya la identificó como organización criminal por todos los hechos que había generado, sin embargo, nunca se activó persecución penal, nunca se desarrolló una acción que vaya a ser contundente para que no exista la impunidad, y es más, ahora mismo, Carolina, mire usted, se activa con mayor efectividad la persecución penal en un distrito judicial como Chukisaca, en un distrito judicial como Santa Cruz, y no en Cochabamba, no nos debería llamar la atención, tiene que preocupar a muchas autoridades que en este momento están siendo todavía cómplices de esos escenarios de impunidad, jueces, fiscales, efectivos policiales, que no están de acuerdo en facilitar el acceso a la justicia, a muchas víctimas que han acallado, han hecho una persecución penal que ha sido figurativa, y no han logrado ni siquiera detenciones preventivas, ni siquiera individualizar a estos agresores, entonces, hay todavía pues un señal de impunidad en Cochabamba, y esto, no, no, no por eso se va a generar, y se va a globalizar en este momento, de que son inocentes, existen muchas causas, Carolina, y de verdad, se va a hacer la gestión para que esas víctimas cuenten con el respaldo, objeto de que sostengan con mucho valor las acusaciones contra esta delincuencia juvenil Cochala. Viceministro, hay que hay que dejar en claro, ¿no es cierto? El ciudadano tiene derecho a la protesta, por supuesto, siempre y cuando no se cometan delitos, y no se sobrepasen los límites. Acá se ha visto un panorama completamente distinto, y bueno, a las personas quienes han cometido delitos, como por ejemplo, portación de explosivos, que hay quien recientemente estaba saliendo de la cárcel, Marco Antonio Vasco Pé, uno de los miembros de la resistencia Cochala, que fue nuevamente detenido, ¿no es cierto? Hay límites que son sancionables. Mire, Carolina, lamentablemente esta delincuencia juvenil Cochala ha hecho un exceso y abuso del uso del derecho. El derecho a la expresión, el derecho a la libertad de expresión, obviamente tiene los límites en cuanto a afectación a terceros. Ellos se han acostumbrado a obstaculizar los servicios y los bienes públicos. Lo vieron normal en dos mil diecinueve, atentar contra los servicios públicos, toma de instituciones le han llamado, toma simbólica, señalando para tratar de minimizar y tratar de que no figure como una afectación. Han suspendido muchos servicios en muchas instituciones. Ha habido riesgo en muchas instituciones porque ellos han hecho atentados, y no solamente con lo que va a ser la restricción de estos servicios públicos, sino utilizar el amedrentamiento, el hostigamiento, y las agresiones. En Cochabamba han hecho un modus operandi la delincuencia juvenil cochala para acallar a cualquier persona que pretendía cuestionar. Entonces, han hecho un uso abusivo del derecho a la libre expresión, han hecho un uso abusivo de todo lo que va a ser un libertinaje para poder cometer ilícitos, y penosamente esas situaciones cardenas no han tenido en su momento un sustento de autoridades como la fiscalía, como la policía, para hacer el contrapeso de protección a la sociedad. Ahora estamos en un escenario democrático, donde se tiene que restablecer el respeto al Estado de Derecho, y la seguridad pública por sobre todo, y quienes generen riesgo, quienes causen zozobra, quienes estén acostumbrados a cometer delitos, porque son una organización criminal, y lo son, yo lo señalé en el dos mil diecinueve cuando se identificó estas situaciones, y me ratificó en mi condición de viceministro, estos hechos deben ser investigados, esclarecidos, y sancionados a todos los responsables, a todos los miembros, no solamente a a Yacir, ni a los hermanos Vascope, revuelta, a todos aquellos que han participado, y son partícipes, y pretenden ahora todavía rearticularse, a pretender a meditar y a callar a quienes han sido víctimas de esta delincuencia juvenil de Cochala. Actualmente, viceministro, hay miembros de la resistencia Cochala que están siendo investigados. Desde luego que sí, actualmente solamente dos estarían con detención preventiva, Yacir, en Chukis, en Sucre, y ahora Conchi, y Vascope, revuelta, hay vinculaciones directas, no nos olvidemos que estaba saliendo libre por la ley mil ocho, ellos tienen antecedentes, la familia Vascope, revuelta, por narcotráfico, por uso de sustancias controladas, por tráfico ilícito, tienen varios antecedentes, nadie se está inventando nada, Carolina, tienen prontuario, también Yacir Molina, son prontuariados, han cometido ilícitos, y estas vinculaciones desde el escenario criminal, sumado a la aportación de armas de fuego, sumado a la aportación de armas no convencionales, al uso de explosivos, al uso de estas situaciones, es pues una configuración de organización criminal, y en esa dinámica, todos y todas las que son parte de esta organización criminal, van a ser investigados, no solamente por la Fiscalía Departamental de Sucre, también deberían ser por la Fiscalía Departamental de Cochabamba, reactivar esos procesos que están dormidos, porque hay mucho, mucho interés de por medio, y estos escenarios tienen que de verdad transparentarse para que no se utilice argumentativamente, que es persecución política, no hay ninguna persecución política, no hay ninguna acusación a inocentes, aquí hay situaciones demostradas de ciudadanos que han tenido un modus operandi para generar convulsión, para generar afectación, para cometer delitos, en lo que ha sido la configuración de un golpe de Estado. Viceministro, quiero agradecerle muchísimo por estos minutos valiosos, y por supuesto, como medio, estaremos haciendo seguimiento a este caso, un placer. A usted, Carolina, que tengan muy buenos días. Que tengan buen día también. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal!